¡Bienvenido a Sergio! ¡Bienvenido a Sergio! ¡Chega! ¡Fuego que vaya de mal en recta final ya! Lo tiene que dejarla, nos han bajado y cruza de su ruendo. Se va a ir pirado. ¡Entre y una mano! ¡No, hito! ¡Fuego que trabaje! ¡Vamos alájate la gran Ejército! ¡No está cruzando, no está quejando! ¡Enceruca el tráfico en cuenta! ¡Se va rápido, quítese! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! La de ese toro, sangre nueva, lanzando vertiginosamente a su contrincante Pikachu de Villamadero, que logra hacer bien las cosas, pero intenta hacerlo de manera extraordinaria, no puede porque la fuerza y la velocidad de ese toro, vaya que son mayúsculas, esto es a lo que se... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!